¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo muchas ideas para combinar la ropa de esta temporada. Aquí vemos cómo combinan un jersey blanco con un vestido de rayas. Esto de llevar los jerseys a la cintura recuerdo yo que cuando era jovencita se estilaba mucho y da la sensación de que vuelve a estar de moda. Aquí vemos un vestido con deportivas. Se llevan muchísimo las zapatillas deportivas con vestidos y con faldas, no sólo con pantalones vaqueros o para ir a hacer deporte. Las zapatillas deportivas están a la última. Se combinan con toda clase de prendas de vestir. Aquí vemos un vestidito súper mini, súper cortito, combinado con una chaquetita negra que le da mucha elegancia al look. Un vestido súper ceñido, también con deportivas. La mayoría de estos atuendos son veraniegos. Son atuendos muy deportivos, la mayoría, para ir súper cómodas. Para salir a pasear, a caminar. Sin perder la elegancia, pero tampoco sin perder comodidad, que es muy importante. Ir cómodas. Las rayas están viendo. Muchísimo, también, esta temporada. Se ven en toda clase de prendas. Desde camisas, pantalones, chaquetas, vestidos. Las rayas verticales nos harán ver más esbeltas. En cambio, las horizontales nos añaden un poquito más de volumen. Aquí vemos un vestido blanco combinado con una bíker en negro. La combinación en blanco y negro. Una de las combinaciones estrella de la temporada. Se está viendo muchísimo esta combinación de colores. La mayoría de estos vestidos son muy cortitos, pero podemos llevar más o menos el mismo modelo, pero si no te gusta tan cortito, pues un poquito más largo, por encima o debajo de la rodilla, como vemos en este caso. Una falda estilo lápiz o tubo, por debajo de la rodilla es elegantísima. Esta otra, en gris, también, por debajo de la rodilla, nos hace más altas y más esbertas. Pero bueno, para el verano los vestidos cortitos también están muy bien. Todo depende del gusto y la personalidad de cada una. Como siempre digo, para gustos, los colores. Y también debemos de mirar que nos siente bien. A nuestro cuerpo no todos los cuerpos son iguales, ni todas tenemos estas piernas tan largas como esta modelo. Debemos de vestirnos según nuestro gusto y nuestra personalidad. Una cosa, por muy moda que sea, si no nos gusta o no nos sienta bien, mejor descartarla. ¡Hasta el próximo vídeo!